¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme. Quiero que se encuentren chicos. Pues llegó el momento, llegó el día, llegó la fecha, llegó el video. Muchos me lo han estado pidiendo y aquí está el resultado de lo cual me han estado pidiendo por mucho, mucho tiempo. ¿Cuál es el mejor kitán? ¿Cuál es el mejor kitán? ¿Dime cuál comprarme? ¿Qué es mejor? ¿Esto o el otro? Bueno, muchas cosas me han estado preguntando. Y bueno, para que esto sea un poquito más épico, voy a poner el tono, el tono de fondo original de War Robots que tenía anteriormente. Bueno, de lo que hemos estado viendo. Ahorita vamos a quitar esto. Lo vamos a desaparecer. Ese tono, así. Y vamos a implementar el otro tono, el otro soundtrack de War Robots. Ahí está, ese es el indicado. Muy bien, qué bueno. Y bueno chicos, de primera mano vamos a irnos con este bot que es el Titan Kit. Bueno, aquí estamos viendo al Titan Kit. Vamos a ver los cuatro. Este es uno de los titanes básicos que nos dan en el hangar. En el cual llegamos al nivel 30 anteriormente. Ahorita ya al nivel 25. Ya lo están otorgando, ya se los están dando. Ahí está el Titan Kit que cuenta con nivel 3. Dos armas Retilator al 16 y una Vingas al 16. Ahí tienen las Blade Armor Kit, una Blade Armor Kit y dos Anti-Mater Raptor que son los módulos. Ahí lo tenemos. De ahí está una cinemática de la cual va él en batalla. Está yendo en batalla. Está checando las habilidades, todo esto de lo que tiene el Titan. Está sacando el Vingas y el Retilator por el cual estamos presenciando. De ahí tenemos también a Arthur. Arthur también es uno de los titanes con dos escudos por los cuales abren y cierran. Este es uno de los titanes también fuertes en el hangar en el cual uno puede tener y cuenta con las mismas armas. Este de Arthur lo tenemos en nivel 3 también con dos Retilator y una Vingas. Módulos tiene dos módulos de lo que es el Blade Armor Kit y dos de Anti-Mater Raptor. Estos ya son cuatro módulos que implementa Arthur. Ahí estamos viendo una cinemática de cuando sale. Y ahí estamos viendo cuando está en batalla. Cierra y abre los escudos. Inclusive está ahí con lo que es el pedo que le dice cuando avienta su pedo. Y de ahí tenemos también chicos el Ao Min. El Ao Min es uno de vuelo. Es un poco menos resistente que el Arthur. Tiene cuatro armas, dos Vingas, dos Retilator chicos. Por lo cual ustedes pueden optar por un Ao Min. Este titán pues es volador y pues tiene mejor vista a las alturas. Ahí estamos checando que el Ao Min es nivel 3. Cuenta con dos Retilator 16 y dos Vingas al 16 también. Y los módulos ahí tienen los módulos chicos. Tiene dos Armor Kit y dos Anti-Mater Raptor al igual que el Arthur. Ahí estamos viendo la cinemática también. Por lo cual este titán es de vuelo. Ahí estamos viendo el despliegue. Y tenemos también que es un titán reparador. Perdón, ahí está. Ahí lo tenemos. Y pues se ve increíble también. De ahí tenemos a un titán curador. Que después salió este titán curador. Que se llama Nodens. Nodens cuenta con cuatro armas de las Retilator. Lo cual es también muy muy poderoso. Con estas armas. Y lo estamos viendo que es nivel 3. Cuenta con las cuatro armas que les comento. Al nivel 16. Y ahí tiene también los cuatro módulos. Cuatro espacios. Dos de defensa. Y dos de ataque. Ahí lo tenemos. Estamos viendo también la cinemática. Por lo cual hace la supresión. Y también hace la ayuda. Este que corresponda a los aliados. A los amigos. Por lo cual es también este Nodens. Es muy bueno reparando. Y pues ayuda mucho en combate. De ahí tenemos a Minos. Uno de los titanes. Por lo cual son veloces. Es muy rápido este titán. Así que pues por igual manera. Así como rápido. Puede también ser muy débil. O muy resistente. Por lo cual tenemos que tener en cuenta. Que con los módulos que vayamos a implementarle. Tiene que ser a la par. Tenemos que escoger muy bien. Qué módulos ponerle. Qué módulos equipar. Y así poder tener una mejor. Atracción hacia este titán. Cuenta con tres armas. Nada más. En Minos nivel 3. Ahí están los módulos divididos. Dos de defensa. Dos de ataque. Estamos viendo la cinemática. Por lo cual. Tiene el reflectar. La habilidad de reflectar. Y también el slash. O el este. Que se dispersa. Es muy rápido este titán. Es rapidísimo. Y pues ahí lo estamos viendo chicos. Igual. Esto es un ejemplo de los titanes. Por lo cual ustedes pueden optar. Ya sea dependiendo de cómo. Cómo ustedes pueden entrar en combate. Cuál sea su modo de batalla. Y si quieren una explicación. Mucho más concreta. Mucho más. Explícita. Sobre esto chicos. Yo les recomiendo. Que chequen su hangar. Vean. Qué tan bueno es. Para que ustedes opten por un titán. Junten el platino. Si no lo tienen chicos. Junten el platino. Vayan juntándolo. Porque no nada más. Estos titanes van a llegar. Van a llegar muchos más titanes. Por los cuales. También nosotros. Tenemos que tomar en cuenta. Que. Y optar. Más que nada. No. Vamos a optar. Por quienes son los que. Realmente vamos a. A estrenar. Y. Qué armas también vamos a implementar. Yo no metí armas. A los titanes. Porque. Por obvias razones. La razón. Número uno. Es porque. No todos tenemos las armas. Pueden tener escopetas y todo. Pero las armas principales. De los titanes. Que vienen siendo las bigans. La repelator. Son eficientes. Son muy buenas. Son realmente efectivas. No han. No han sido nerfeadas. Por lo que yo sé. Estas armas. Tienen muy buen alcance. A 500 metros. Obviamente. Hay armas. Ya más. De largo alcance. De 600 metros. Pero si nos damos cuenta. Las escopetas. Apenas. Que apenas salieron. Estas armas. Tienen que. Tienen un alcance. De 500. Pero. Nada más. Hasta donde llegan. Los perdigones. No es como para que haga el daño. Como si estuviera de cerca. Así que. Pues tengan eso en cuenta. Que también. Minos. Tiene que acercarse demasiado. Como para poder hacer el daño. Que corresponden las armas. Que tiene implementadas. Así que chicos. Voten. Por su titán favorito. Voten por el titán. Que mejor les convenga. Yo obtengo el Minos. Por el momento. Porque la Omin. También me lo están bajando. Muy rápido. Ahora con lo que viene diciendo. Este. Los Hawks. Tengan en cuenta. Las pros. Y las contras. Que podamos hacer nosotros. Y bueno. O sea. Tantas cosas. Ahorita también Minos. No me está ayudando muchísimo. Porque hay mucho. Mucha paralización. Y cuando hay paralización. Es cuando. La fundación. Es efectiva. La fundación. Hacia este pobre titán. Y bueno chicos. Este video es corto. Es algo relativo. Es algo didáctico. En lo cual. Yo quisiera. Extenderlo. Díganme ustedes. Que opinan. Pónganme en la caja de comentarios. Para ver que titán. Es el que les convendría. A ustedes. Este equipar. Para que si. Para que ustedes. En algún momento. Tengan esa fortuna. De sacar uno. Por los cuales. Están. Ahorita. Actualmente. En meta. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Yo me despido. Sin antes decirle. Cuídense mucho. En el próximo siguiente video. Siguiente directo. Que vayamos a hacer. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Un saludo a todos. Gracias por ver el video.